Buenas noches, gracias a todos y a todas por asistir a esta primera sesión de las dos que componen el proyecto Voces Canarias de la Memoria. En nombre de la Fundación Pedro García Cabrera, que es la entidad que está organizando este proyecto, simplemente me toca hacer una pequeña introducción sobre el proyecto, sobre cuáles son los objetivos que perseguimos con este proyecto y una breve contextualización de por qué hemos planificado y diseñado lo que presentamos hoy. Este proyecto de Voces Canarias de la Memoria responde a una inquietud que teníamos algunos miembros de la Fundación Pedro García Cabrera, por la que coincidíamos en valorar como muy poco significativo y de hecho muy insignificante, el espacio social, el espacio público que la sociedad canaria le da a la valoración del pasado, a la reflexión, al consenso respecto al pasado, en el caso de que lo hubiera, a la elaboración de trabajos que aporten conocimiento y que aporten desde cierta perspectiva valor añadido a la experiencia de los canarios como sociedad. Cuando se plantean este tipo de inquietudes, pues corres el peligro de caer en lo bucólico, corres el peligro de caer en los lugares comunes, en los espacios comunes, por eso quisimos complicarlo un poco más. Solicitamos una subvención, de lo que solicitamos nos dieron el 25%, pero seguíamos empeñados en realizar, en celebrarlo, porque entendemos y creemos que esta puede ser una línea de trabajo de la Fundación en el corto y en el medio plazo, porque no hay instituciones que hagan proyectos similares, hay personas que coinciden en la impresión que tenemos del leve espacio que Canarias le da al pasado y a la reflexión del pasado al conocerse a sí misma, pero movimientos organizados, movimientos o acciones, proyectos organizados que vayan en ese camino, pues hay muy poco. Con el presupuesto que teníamos y con las posibilidades de gestión que teníamos, decidimos montar este formato que hoy presentamos aquí. Y una primera conferencia introductoria sobre lo que nos va a contar hoy Domingo Garía, a quien aprovecho para agradecer su predisposición y las ganas que le ha puesto a colaborar con la Fundación. También quiero agradecer a Dailo Barco, sociólogo, documentalista, cineasta, crítico, una persona que está colaborando también bastante con la Fundación y que está metida desde el año pasado en un proyecto sobre la memoria, en este caso la memoria histórica, con un rotundo éxito en el proyecto de Memorias de Contrabando, que ha tenido una serie de repercusiones artísticas y bibliográficas que ahí están. Pues Dailo está hoy para hablar también desde su perspectiva brevemente, pero también va a ser quien modere la sesión de mañana, que les quiero presentar también. Mañana contaremos con Cecilia Domínguez, escritora, con Jerónimo Saavedra, político, y con Luis Valbuena, científico, educador, profesor, en un intento de poner en común, guiados por Dailo, moderados por Dailo, pues intentar buscar los mínimos comunes múltiplos que hay en estas tres figuras. Todo este trabajo lo vamos a grabar, como pueden observar, lo vamos a editar y lo vamos a colgar, porque nos interesa ir generando recursos, recursos visuales, recursos de referencia, de autorreferencia de la sociedad canaria. Yo creo que, bueno, desde la Fundación creemos que una sociedad que le da tan poco espacio a su pasado, pues es una sociedad que está sujeta a la manipulación, a la interpretación errónea, falsa, malintencionada, de ese pasado. Y una sociedad que cultiva ese pasado, que lo cuida, que lo pone en disputa, que lo enfrenta, que lo confronta, pues es una sociedad más democrática. Esas son las ideas fundamentales, básicas, muy primarias, pero que, como hemos sido, no los primeros, pero de los primeros que lo estamos haciendo de manera organizada, nos podemos permitir este nivel de simpleza, por llamarlo de alguna manera, si es que lo podemos llamar así, pero que, bueno, dentro de esta simpleza hay una intencionalidad un tanto más complicada. Así que, bueno, a Cecilia, que está aquí hoy también, gracias por dejarte hacer mañana, a Domingo, a Dailo y a los compañeros de Digital 104 que están llevando la parte técnica, pues muchas gracias. Y, bueno, ahí quedan, toda la información la podrán encontrar en la página web de la Fundación y, bueno, a través de las redes sociales y demás, pues ya les pasaremos, pues, un tanto el vídeo, la edición que vamos a sacar del proyecto. Muchas gracias. Brevemente, agradecer a la Fundación Pedro García Cabrera que cuente conmigo para moderar sobre todo el acto de mañana, que es, bueno, creo que no recuerdo yo que haya un acto, que haya un precedente de contar con tres personas de la trayectoria tanto de Cecilia como de Luis como de Jerónimo, que, bueno, como ha dicho Jerónimo, tienen tres carrerones y que han sido, digamos, legitimados con premios a través de las urnas, en el caso de Jerónimo, y que muchas veces son estos oráculos, en cierta manera, que tenemos muchas veces no lo preguntamos con la suficiente asiduidad. Entonces, creo que para mí mismo es un orgullo formar parte de estas jornadas en las que me considero como esa curiosidad de otra generacional, ¿no?, de que quiere preguntar a generaciones anteriores qué es lo que ellos vivieron y cuáles son las experiencias que a mí me pueden servir y al resto de conciudadanos para entender un poco el presente, porque el enfoque de estas jornadas, como decía Jerónimo, no es bucólico ni folclórico, sino todo lo contrario, sino una mirada crítica, una manera de pasar a la historia del cepillo de contrapelo, en la que particularmente yo creo mucho y creo que la memoria, que muchas veces se queda al margen de la historia oficial, digamos, con mayúsculas y escrita, pues sirve para un poco hacer resistencia y reformular nuestra identidad, que en gran parte está mediada por la memoria. Para ello, bueno, mañana ahondaré más un poco en esta idea de las voces canales de la memoria, porque simplemente son voces de una memoria que es colectiva, consideramos, no nos interesa tanto, aunque sí es importante la vida de cada uno, indudablemente, lo que nos interesa es la posibilidad de que entre los tres, y un poco mediados por mí, se pueda tejer una memoria colectiva, presencial, en directo, y que quede un documento posteriormente para que siempre, digamos, se genere esa memoria práctica y que otra persona, que incluso no haya nacido de hoy, algún día pueda ver y recordar el acto de mañana. Hoy necesitábamos una contextualización, necesitábamos la mirada de un profesional, de un investigador de la historia, y creo que todos estábamos de acuerdo en que Domingo Garí cumplía todas las expectativas y todas las necesidades. Domingo Garí es el doctor en Historia, se ha centrado sobre todo en Historia Contemporánea y en Historia de Canarias. Ha desarrollado su carrera tanto en la Universidad de La Laguna como en la Universidad de Las Palmas y en la Universidad de Educación a Distancia, la UNED. Ha pasado por las Facultades de Ciencias Políticas y Sociología. Yo fui alumno brevemente de él. También ha dado clase en formación del profesorado en Geografía e Historia, Bellas Artes, Derecho y Relaciones Laborales. Yo creo que esto todo es un valor añadido, enriquecedor a la hora de trabajar la historia, con todas esas ramificaciones. Pero los temas centrales de su investigación, creo, de todo el mundo que ha conozcado Domingo Garí, desde el inicio, pues parten del nacionalismo, la historia del nacionalismo en Canarias, también el sindicalismo en la época de la transición en Canarias. Y, bueno, más recientemente hemos visto que se ha visto preocupado por más temas geopolíticos, sobre la democracia, en concreto democracia participativa que defiende, y en definitiva la historia social contemporánea en Canarias. Yo particularmente es una de esas personas que cuando voy a bibliotecas o archivos de la Universidad de La Laguna es una persona que siempre te encuentras por allí, yo me fijo, no sé si nos habremos visto alguna vez, bueno, yo sí a él, no sé si él a mí. Y en tiempos, digamos, que hay tan poco compromiso intelectual de poner las cosas con las palabras justas, creo que es una de las pocas voces críticas innecesarias y reflexivas con las que contamos, y que han sabido combinar tanto el trabajo académico con el activismo político. Por eso creo que es una persona idónea. Entonces, creo que yo estudié Sociología y, como anécdota, recuerdo cómo Domingo Garí es uno de los pocos que alzó la voz por la supresión de la asignatura Historia de Canarias, con la nueva reorganización que hubo de los planes de estudio en Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad. Y dijo una frase que un poco creo que genera el motivo sustentador de que estas jornadas para nosotros sean necesarias. Como dice él, quizá nadie se movilizó porque la gente no puede tener apego a algo que desconoce. Yo creo que con estas jornadas lo que vamos a intentar es generar ese conocimiento y ese amor o sensibilidad hacia la memoria que, como decía antes, es vital para saber quiénes somos. Así que yo me callo ya. Mañana les cito que voy al encuentro que tendrá lugar también aquí en el Espacio Cultural Caja Canarias y les dejo con la conferencia de Domingo Garí, que es Historia, Memoria Histórica y Democracia en Canarias. Muchas gracias. Presentación que hiciste de mí. No sé si decirte ya contratarte para mi epitafio cuando me muera. Mira, yo voy a tomarme 40 o 45 minutos aproximadamente en la conferencia para dejar luego un espacio y que podamos intercambiar puntos de vista. Cuando ellos me llamaron, a los que les doy la gracia, a la Fundación Pedro García Cabrera, a Jerónimo, a Dailos, a la gente que trabaja, que está detrás de esto, por tenerme en cuenta y tal, pues enseguida acepté porque realmente es cierto que Canarias tiene un déficit enorme si la comparamos en el contexto de los pueblos del Estado español en la investigación referida a la memoria histórica, a la historia reciente, a la historia de la transición, desde el ámbito académico pero también incluso desde el ámbito político. Es una cosa curiosa que sucede en Canarias y que siempre me ha llamado la atención es que los dirigentes políticos, por ejemplo, que normalmente tienen un ego grande, pues aquí ni siquiera se ocupan de publicar sus memorias, lo cual sería, bueno, una fuente, digamos, que habría que tomar en consideración sin hacerle mucho caso o preguntando, inquiriendo y tal, pero curiosamente la gente no escribe. La ciencia histórica trata de abordar los problemas seleccionados con ánimo de acercamiento a la verdad, aunque esta verdad es siempre revisable y no puede ser formulada más que como un punto y seguido en un proceso de investigación que él mismo viene del pasado y por lo tanto tiene su propia historia. El asunto de la objetividad solo puede ser planteado en plano de tentativa. El asunto, por lo tanto, tendemos hacia ella, sin probablemente lograrla, pero no podemos dejar de hacerlo sin correr el riesgo de caer en una investigación cargada de subjetividad. Algunas filosofías de la historia pretendieron la objetividad, pero el tiempo ha situado las aportaciones de todas ellas en un lugar más modesto. El positivismo, el idealismo, el marxismo, tras pretender que habían descubierto las leyes de la historia y que por eso portaban un proyecto para el futuro, fueron resituadas en lugares de menor envergadura, aún reconociendo las aportaciones que todas han insuflado al conocimiento histórico. Por tanto, hoy decimos, no existe la verdad hacia el pasado ni hacia el presente, pero en el camino hacia su búsqueda vamos resolviendo los problemas que el pasado y el presente nos plantea como desafío en la actualidad. El desarrollo del pensamiento postmoderno, desde principios de los años 70, vino a reconocer este asunto. No como se ha creído vulgarmente, haciendo una defensa del relativismo extremo, en el sentido de que llegó el fin de la historia, tal cual escribió Francis Fukuyama en los finales de La Guerra Fría. Que por tanto, todo conocimiento histórico no es más que un relato construido con fines prácticos y válidos para el conocimiento, como si la historia fuese indiferenciada del relato literario. Obvio es reconocer que hay postmodernos que defendieron esas tesis. No son ni fueron todos. La postmodernidad vino a situar la investigación histórica en un parámetro más abordable para el propio historiador y, sobre todo, abrió el debate democrático dentro de la disciplina, despojándola de un dogmatismo extremo que había perdurado durante demasiado tiempo y del que aún quedan defensores en la academia y fuera de la academia. Las dogmáticas de la historia siempre plantearon que la historia había que verla en clave de evolución lineal, en la que la sociedad humana había tenido un recorrido desde la aparición del Homo Sapien hasta el futuro feliz al que íbamos a llegar. Ese devenir fue leído en clave de democracia liberal por el pensamiento de influencia hegeliana en el siglo XIX, en clave del cielo para los creyentes de los diversos monoteísmos, en clave del comunismo para Marx, Lenin, etc. o en clave de la sociedad sin Estado para Bakunin y los anarquistas. La aberración suprema fue la lectura stalinista de Marx que aplastó en la consecución del comunismo a corto plazo en la URSS la idea misma marxista de que la lucha final vendrá determinada por la desaparición de las clases sociales. El camino para Marx no era, sin embargo, el gulag ni el campo de exterminio en Colimá o en la Siberia lejana, sino que tendría que venir de un proceso dialéctico y complejo sobre el que no habría fecha establecida, sino condiciones históricas determinadas. Durante la posguerra mundial, cuando el pensamiento marxista era hegemónico en el terreno de la historia y de las ciencias sociales, los intelectuales del liberalismo afrontaron la necesidad de dar una batalla ideológica en el terreno de las ideas acerca de la historia, la economía, la política, la cultura. Friedman, Hayek, Popper son destacados intelectuales de esa corriente. Para este último, la crítica al entonces todopoderoso marxismo vino desde el terreno epistemológico, toda vez que de lo que se trataba era de negar la validez científica de la historia. Negando con ello la importancia objetiva que en la misma tenía la clase obrera y las luchas de clase, según el corpus marxista. Popper sostiene que como la historia solo tiene un valor de enseñanza moral y un sentido de indagación hacia los acontecimientos del pasado, no debe ser tomada como una totalidad, ya que para él esa idea es un punto de vista que supone que la predicción histórica es el fin principal de esta y supone que este fin es alcanzable por medio del descubrimiento de los ritmos o de los modelos, de las leyes o de las tendencias que yacen bajo la evolución de la historia. Es una cita de Popper en La miseria del historicismo. Popper desea refutar las tesis marxistas de que existe un sujeto, el proletariado industrial y unas leyes históricas que irremediablemente nos conducen al comunismo, en tanto etapa superior del desarrollo económico, social y político. Este marco fuerte de crítica al historicismo marxista tuvo sus seguidores en las universidades españolas, en donde muchos de los historiadores de referencia mediática y académica se abonaron en parte a esta tesis de refutación de la historia con sentido de totalidad y sembraron la idea de que frente a ello la historia debería centrarse en la búsqueda de razones y explicaciones parciales. No voy a citar a ninguno por si alguien los conoce. No obstante, el debate, incluso dentro de la posmodernidad, tiene defensores del sentido emancipador que debe tener la historia. Bátimo, uno de los representantes más afamados del posmodernismo, sostiene que la filosofía de la historia no ha desaparecido, sino que se ha vuelto problemática, sin verdades absolutas, pero que sigue constituyendo un hilo fuerte de nuestro pensamiento y de nuestra cultura. La concepción unitaria de la historia es un hilo rojo sobre el que poder proyectar el futuro. La concepción, darle sentido, tomar decisiones sobre ese futuro. Este autor, considerado el filósofo de lo que se denominó el pensamiento débil, vuelve sobre la idea del comunismo en su libro Comunismo y hermenéutica, en el que hace una mezcla de Marx y Heidegger. Vuelve sobre esta idea de un libro del 2012 y expone que el comunismo y la hermenéutica, en tanto que alternativas políticas al capitalismo neoliberal, se han convertido en respuestas alternativas para los perdedores de la historia, es decir, para los débiles. Un comunismo que tiene necesariamente que ser pasado por la hermenéutica, por la crítica constante del texto. Un comunismo sin verdad absoluta. También Josef Fontana defiende una historia sin compromiso, perdón, con compromiso. Una investigación histórica que sea capaz de desvelar las legitimaciones en que se apoya la aceptación del presente y, sobre todo, que permita construir una línea de progreso que pueda proyectarse hacia la clase de futuro que deseamos alcanzar. Piensa Fontana que el papel de la historia debe centrarse en el análisis de las estructuras de poder y su desenmascaramiento. Aunque ni siquiera tengamos claro qué futuro nos aguarda, la historia tiene el deber profesional de explicarnos cómo funcionan las redes de poder en una sociedad y un tiempo determinado. La historia no debe sólo describir los hechos, lo cual es importante, sino demostrar y explicar. Hay que responder a las preguntas, cómo, cuándo, por qué sucede tal cosa en tal momento. Decía el maestro de historiadores, Lucian Febvre, que la historia es un combate y que debe de dotarse de todas las herramientas posibles que sirvan para su trabajo. Hay que ser multidisciplinar y hay que saber incorporar lo que cualquier campo del conocimiento nos pueda aportar. Cito a Lefebvre. El historiador no va rondando al azar a través del pasado como un trapero en busca de despojos, sino que parte con un proyecto preciso en la mente, un problema a resolver, una hipótesis de trabajo a verificar. El hombre no se acuerda del pasado, siempre lo reconstruye. No conservan su memoria el pasado de la misma forma en que los hielos del norte conservan congelados los mamuts milenarios. Arranca del presente y a través de él siempre conoce e interpreta el pasado. Interesa el pasado porque interesa el presente. Y sobre el pasado y el presente se entablan puntos de vista, controversias y posiciones políticas, económicas o de otro orden. Así llegamos entonces ahora al segundo punto, el de la memoria histórica. La historia no es, por supuesto, una ciencia exacta, como tampoco lo es la sociología o la economía, como la crisis financiera de 2008 ha puesto de manifiesto. Aún hoy ni siquiera saben los gurús del Fondo Monetario Internacional o de la Comisión Europea cómo salir de la crisis. Miles de expertos incapaces de dar una solución, no ya científica, sino técnica, siquiera, a millones de ciudadanos y ciudadanas dejados en la cuneta de la historia, en un entorno paradójicamente de sociedades ricas, como nunca antes lo había sido en ninguna sociedad humana. La memoria histórica tiene su propio campo de estudio, que en cierta forma coincide con el de la historia, pero en otro no. Ya nos advierte el historiador y filósofo francés Pierre Nora, el impulsor de los estudios de la memoria histórica, que no hay que confundir memoria con historia. Nora pensó que la mejor manera de explicar la historia en el mundo actual, el mundo dominado por lo inmediato, era contar la historia desde el presente hacia atrás y se puso manos a ello en una obra titulada Los lugares de la memoria, con la que trataba de contar la memoria social, oficial y política de Francia. Pierre Nora expone una íntima relación existente entre la historiografía, es decir, la filosofía de la historia, el patrimonio, la política, las singularidades, los modelos sociales, los lugares de memoria y la representación del espacio. Nos dice Nora que la memoria es el recuerdo de un pasado vivido o imaginado. Por esa razón, la memoria siempre es portada por grupos de seres vivos que experimentaron los hechos o creen haberlo hecho. La memoria por naturaleza es afectiva, emotiva, abierta a todas las transformaciones, inconsciente de sus sucesivas transformaciones, vulnerable a toda manipulación, susceptible de permanecer latente durante largos periodos y de bruscos despertares. La memoria es siempre un fenómeno colectivo, aunque sea psicológicamente vivida como individual. Es decir, que la memoria está asociada a la búsqueda de identidad de los grupos. Es un ejercicio de reconocimiento de los mismos y en consecuencia se expresa en abierta disputa si su identidad es negada. La memoria de una generación o de varias coincidentes en un mismo tiempo histórico es normalmente usada con fines políticos, por lo general desde los aparatos de poder, ya que estos tratan de hacer un uso político del pasado reciente. A este respecto, es muy obvio el uso que se hace interesadamente sobre el relato oficial acerca de la transición a la democracia en España. Por eso, la memoria es un territorio de disputa política, porque frente al monopolio oficial del relato normalmente se activan memorias de los olvidados o de los que perdieron su opción de colocar su relato como el relato del poder. La memoria colectiva es también parte de lo que antes se llamaba conciencia histórica, que no es otra cosa que tener conciencia y comprender cómo se han articulado los mecanismos del poder y las resistencias al mismo y en función de ello ubicarnos en esa disputa acerca del pasado y del presente. En el caso de España, la historia sobre los estudios acerca de la memoria son recientes. Las cátedras sobre historia reciente o actual datan de comienzos de los años 90 y en el 2000 es cuando se crea la primera asociación que aglutina a los denominados historiadores del presente. Aún así, siguen siendo escasos los grupos de estudio y los centros universitarios dedicados a la investigación en este terreno. Los pioneros son el Centro de Estudios del Franquismo y la Democracia de la Universidad Autónoma de Barcelona, la Cátedra de Memoria Histórica del siglo XX de la Universidad Complutense de Madrid y el Centro de Investigaciones Históricas de la Democracia Española de la UNED. Igualmente, las publicaciones especializadas en la temática son la historia actual online y la historia del presente o en la revista que edita la UNED como las de más solera, las más antiguas. La memoria histórica tiene que ver con la identidad de los grupos y su sentido de pertenencia tal como dijimos antes. Las memorias colectivas y autobiográficas compartidas por una o varias generaciones contemporáneas que pertenecen también a un determinado grupo generacional cuyos héroes consagrados, lectura de textos canónicos, lenguaje y sociabilidad le distinguen de otros grupos del mismo país. Esto es una cita de Abdon Mateo, un profesor de Madrid. Esa memoria forma parte de la cultura política de los grupos que comparten recuerdos comunes, memorias específicas, tales como los comunistas españoles bajo el franquismo, los sindicalistas, los nacionalistas, etc. Estamos ante grupos que construyen universos simbólicos de matriz política, ideológica o cultural y que comparten lecturas, películas, puntos de vista y experiencias acerca de momentos fundamentales del pasado, como pueden ser la lucha antifranquista o el proceso de la transición. Existe por ello un componente importante de biografías compartidas que dan sentido a una o varias generaciones en torno a problemas centrales de sus vidas. Dice Nora que bruscos despertares de la memoria traen problemas que parecían destinados al olvido y recobran actualidad y centralidad para nuevas generaciones de ciudadanos. Es lo que pasó en España con el asunto del impulso de los movimientos por la memoria acerca de la guerra civil y la represión, olvidados por los protagonistas políticos de la generación de la transición. Esto es así porque en torno a la memoria existe siempre un combate político sobre lo que se recuerda y también sobre lo que se olvida. Jacques Le Goff lo plantea de la siguiente manera La memoria es importante en la lucha por el poder conducida por las fuerzas sociales. Apoderarse de la memoria y del olvido es una de las máximas preocupaciones de las clases, de los grupos, de los individuos que han dominado y dominan las sociedades históricas. Esa es la cita de Le Goff. Existe una memoria oficial en las dictaduras y en la democracia y sobre los momentos fundantes del presente. En la España actual el debate se centraba sobre la época en que los cambios económicos, sociales y políticos comenzaron a fraguar la historia del presente. Hablamos de comienzos de los 60 en los que se produce el cambio de modelo productivo, el crecimiento de las ciudades y la emergencia de una nueva oposición al franquismo protagonizada por los nuevos sujetos sociales nacidos bajo la dictadura. Si antes del 2000 la memoria oficial y compartida de manera abrumadoramente hegemónica por los más medias, la escuela y la intelectualidad tuvo que ver con la construcción del modelo democrático en España, desde entonces el interés por la memoria se ha centrado en la guerra civil y el primer franquismo. En búsqueda de respuestas a los silencios consensuados en la transición, lo que a su vez ha reabierto el debate sobre la transición, sus olvidos y quizá su no tan inmaculada imagen. Abundan desde entonces los estudios que tienen que ver sobre los episodios más escabrosos de represión y asesinatos durante la misma. Ahora resulta que la transición no fue tan pacífica como se quiso hacer ver y al menos 300 personas fueron asesinadas por las fuerzas policiales y parapoliciales entre 1975 y 1985. Muchos más murieron o quedaron destruidos por la marginación, las drogas y un Estado deficientemente asistencialista. Por supuesto, el fenómeno de la tortura que afecta a miles de ciudadanos. La memoria ha vuelto desde hace una década a ser tema de interés y de estudio con amplio tirón editorial y mediático. y la democracia se nutre de ello. Y entramos entonces ahora en el tercer punto que es la democracia y la memoria. La relación de la memoria con la democracia viene de lejos. Desde la Grecia clásica se aborda este tema. La historia y la filosofía son la base intelectual de la democracia ateniense. La democracia es, en palabras de Francisco Fernández Boy, un estado de equilibrio social siempre precario que se conquista con esfuerzo y cuya consolidación, desarrollo y ampliación obliga a luchar sin tregua de generación en generación contra los demonios familiares. En unos lugares más que en otros esta lucha alcanza proporciones considerables. Por regla general siempre con excepciones digamos que los países de larga tradición democrática mantienen un debate sobre su historia y la conciencia histórica y entran en él la gente común de forma continuada. En muchos países europeos el tema de la memoria es tratado de manera rigurosa y forma parte de los currículum académicos o de los dispositivos monumentales. Por tomar el ejemplo francés pensemos que desde el aparato educativo se incentiva el conocimiento y la reflexión sobre la resistencia al fascismo en la generación de los adolescentes promocionando su estudio y comprensión en los niveles medios de la enseñanza. Existe un premio que cada año se convoca para los alumnos de todos los institutos del país que lleva por título concurso nacional de la resistencia y la deportación. Dicho premio tiene un lugar un gran reconocimiento institucional y normalmente el acto de entrega de los diplomas los realiza el ministro o la ministra de educación de ese momento. En otros países existen experiencias similares. Ello acompañado de una política cultural que promociona en sus monumentos museos y lugares de creación cultural la memoria antifascista como momento fundante de la democracia de posguerra. El debate perdura en el tiempo y aunque cambie de perspectiva o de enfoque siempre se aborda como elemento central en la construcción de la conciencia democrática de sus ciudadanos. Es inaudito ver una ciudad europea monumentos centrales que rememoren el fascismo y se incorpore su lenguaje al corpus simbólico de la ciudad. Hasta no hace mucho existía en Madrid una gigantesca estatua ecuestre de Franco que nadie se atrevió a desalojar del espacio público hasta décadas después de su muerte. En Santa Cruz tenemos una enorme estatua del dictador que nadie ha osado quitar del espacio público un monumento a la cruz de los caídos en la plaza de España símbolo del fascismo triunfante que preside la entrada a la ciudad. Hasta no hace mucho los generales facciosos nombraban las principales avenidas y calles de la capital. Tuvo que ser una ley de ámbito estatal la que obligara a maquillar la vergonzosa presencia de toda esta simbología fascista. Nada de esto ocurre en los países vecinos de la Unión Europea. Inadmisible ver una estatua ecuestre de Hitler en Bonn 30 años después de la derrota del fascismo o de Mussolini en Roma ni de Salazar en Lisboa. Esta anomalía española vamos a llamarla así se produce porque España es el único país de Europa en donde el fascismo no fue derrotado y producto de ello se instaurase la democracia sino que fue el fascismo el que desde dentro ideó planificó y comandó el proceso de cambio de régimen. Sé que esto es un poco poner el dedo en la llaga pero en fin yo lo veo así. Una de las consecuencias más visibles que esto generó fue una política del olvido o de la memoria selectiva o de la promoción de una anemia de la memoria que cambiaba leyes y producía instituciones homologadas por Europa a cambio de un recuerdo selectivo y no problemático. La lucha contra el fascismo no forma parte de la memoria compartida y enseñada a las generaciones nacidas desde los 70 a esta parte. El momento fundante de la memoria reciente lo marca la transición pactada. El papel del rey está tras febrero de 1981 y algunos héroes construidos mediáticamente durante el proceso de transición. El adoctrinamiento que habitualmente acompaña la universalización de la instrucción pública en nuestras sociedades es casi siempre una racionalización ideologizada de la conducta de los vencedores y de los supervivientes para uso de las nuevas generaciones. en Canarias todo esto que comento salta a la vista de manera mucho más evidente que por ejemplo en el País Vasco o Cataluña y ello tiene que ver con la intensidad y alcance de la lucha antifranquista que existió en esos territorios. Por ser Cataluña y Euskadi los dos territorios en donde el franquismo encontró mayor oposición sociedades mayoritariamente antifranquistas durante la dictadura es por lo que la memoria histórica está más desarrollada allí. existe una interrelación estrecha entre una cosa y la otra. En las primeras elecciones generales de la democracia en estas dos nacionalidades siempre ganaron las fuerzas procedentes de la oposición en la primera las izquierdas en Cataluña y en la segunda los nacionalistas cuando en el conjunto del Estado triunfaba la UCD. En estas islas la pobreza económica y social produjo también pobreza política en Canarias los que estuvieron clandestinos y en la lucha antifranquista fueron muy pocos y tras el asentamiento de la democracia salieron de escena mucha de la gente que venía de los distintos aparatos de la dictadura o de la periferia de ellos se convirtieron en protagonistas de las nuevas instituciones creadas con la autonomía y la democracia algunos que procedían de la oposición moderada también encontraron espacio en la nueva situación y muy pocos de los que desde principios de los 60 y más tarde de los 70 estuvieron en la oposición rupturista entraron en el nuevo escenario político solo durante los 7 años que duró el proceso desde la muerte de Franco a la consolidación de los nuevos aparatos en el caso Canario 1983 aparatos institucionales me refiero hubo cierto protagonismo de las personas que procedían de las oposiciones rupturistas algunos pocos siguieron durante la primera legislatura autonómica y luego tras la década de los 80 se rearmó un nuevo escenario político que llega hasta nuestros días aquí hay también que tener en cuenta lo que pasa que no lo pongo porque si no la conferencia se extendía demasiado que todo esto coincidió con la caída del muro de Berlín el fin de las ideologías en fin y toda una nueva parafernalia en la que también nos vemos insertados la memoria se construyó a partir de cero tomando como punto de inicio la muerte del dictador no se prestó atención a las memorias que procedían que precedían a ese acontecimiento o solo se hizo por parte de quienes vivían con orgullo su pertenencia a la oposición clandestina ciertamente la memoria de estos grupos quedó reducida en el interior de los mismos y tuvo una trascendencia muy escasa más allá de los círculos inmediatos de conocidos amigos o familiares los nuevos aparatos institucionales desde 1983 pusieron en marcha una operación de promoción y reconocimiento de nuevos símbolos y efemérides tales como el día de Canarias la bandera tricolor no sin controversias notables la celebración de la constitución y algunos otros hitos considerados claves para construir la nueva memoria de la etapa democrática una memoria que curiosamente olvidaba permanentemente el papel de los luchadores contra la dictadura acuérdense que en la laguna este mes pasado se celebró el 40 aniversario del asesinato y tortura de Antonio González Ramos por primera vez de forma institucional por primera vez estos nuevos símbolos además se mezclaron con las viejas efemérides y símbolos del antiguo régimen tales como la celebración del día de la hispanidad el día de las fuerzas armadas o los días respectivos de la conquista de cada una de las islas con el conocido paseo del pendón que lo simboliza por supuesto no podemos olvidar como el famoso REF el régimen económico y fiscal sin que mucha gente sepa de qué va se haya convertido en un verdadero diacrónico que dirían los antropólogos de la identidad insular sin que se trajese a discusión en profundidad su modelo sentido uso y posibles alternativas y esto no se ha hecho porque el REF para usar la definición de Antonio Carballo Cotanda dirigente socialista de los primeros en los 70 ofrece dice Cotanda ofrece el ejemplo más luminoso y acabado de lo que es una obra del centro y las oligarquías para las oligarquías y el centro esto es un uso muy interesado de la memoria que se inserta plenamente en lo que antes comenté acerca de que los usos de la memoria no pueden separarse de su sentido de lucha y de ideas hacia el pasado y hacia el presente en Canarias la memoria democrática no se ha promocionado sino que se ha ido a buscar en las tradiciones rurales los elementos claves de la identidad contemporánea orillando los elementos novedosos de crítica a los patrones de dicha cultura si convenimos con Francisco Fernández Buey que para conquistar y fortalecer la democracia se necesita un delicado equilibrio entre tradición y renovación entre memoria histórica e invención socialmente productiva podemos aseverar que en nuestras islas esto no ha sido así y que el peso de la balanza entre estas dos exigencias el peso decisivo y abrumador se lo lleva al lado de la reivindicación y celebración de las tradiciones de las tradiciones este debate ya se tuvo durante la segunda república los miembros de los grupos Gaceta de Arte y la escuela Luján Pérez fueron extremadamente críticos con la permanencia y promoción constante de las tradiciones costumbristas entre las élites insulares y reivindicaban contra ello la apertura a las nuevas realidades estéticas y filosóficas que en ese entonces se desarrollaban en Europa las trifulcas los intentos de linchamiento y la arrogancia de los defensores del tradicionalismo fueron notorias esto es así porque en las sociedades atrasadas periféricas o coloniales el uso de las tradiciones folclóricas es realizado por parte de las élites locales como una manera de promocionar normalmente valores conservadores que no incorporan pensamiento crítico sobre la sociedad del presente sino que se dedican a celebrar una supuesta cultura de armonía que hubo en el pasado a crítica hacia el presente este uso interesado de las tradiciones por parte de las élites ya fue señalado por Frank Fanon como una de las causas del mantenimiento de la explotación y de los sistemas coloniales en la periferia vale también para nosotros aunque nuestra sociedad esté lejos de las que Fanon tomó para sus estudios además de ello dice Fanon al respecto de las burguesías en estas sociedades periféricas la burguesía nacional de los países subdesarrollados no se orienta hacia la producción los inventos el trabajo se canaliza totalmente hacia actividades de tipo intermedio estar en el circuito en las combinaciones parece ser su vocación profunda la burguesía nacional tiene una psicología de hombre de negocios y no de capitán de industria algo han cambiado las cosas desde que estamos en la Unión Europea pero esa descripción parece muy de la Canaria setentera y anterior los sistemas democráticos deben ser revisados en profundidad no es suficiente no es suficiente convocar a los ciudadanos a elecciones cada cierto tiempo y todo el tiempo restante gobernar de espalda los sectores a los que se pidió el voto la democracia debe estar siempre en tensión promocionando el pensamiento crítico permitiendo que fluya la información independiente si no termina languideciendo y manipulada por el interés de unos pocos en nombre de los muchos que diría el subcomandante Marcos de México en estos tiempos las grandes empresas multinacionales o corporaciones nacionales de mucho poder los grandes medios de comunicación y los partidos tradicionales son un búnker antidemocrático encontrar información veraz no es sencillo y la selva de la sobreinformación distorsiona lo elemental estar bien informado es un trabajo a veces tedioso y requiere tiempo y ello hace posible el escamoteo democrático a las inmensas mayorías en Canarias este asunto tiene además la dimensión aislada añadida perdón del hecho insular y su uso insularista que ha sido un verdadero retardo para el desarrollo de la democracia en las islas y la consolidación de un pensamiento de ámbito canario y no meramente insular pensemos en el desconocimiento que existe del sistema electoral e institucional en amplias franjas de la población o en por qué Canarias no accedió a la autonomía por el artículo 151 como si lo hizo otros territorios del Estado como Andalucía Cataluña el País Vasco o Galicia no fluye la información entre islas no al menos la producida desde las comunidades o los movimientos sociales más allá de lo poco que se dedica en cada isla la información sobre la isla de al lado llama mucho la atención cómo experiencias de carado social y de verdadero interés objetivo como fue el quinquenio de movilizaciones sociales en Lanzarote o Tenerife en defensa del medio ambiente apenas fuesen conocidas en las islas restantes experiencias silenciadas que sin embargo representan hitos importantes de las dinámicas democráticas en la historia reciente de las islas igual ocurrió en el pasado con luchas sindicales o ecologistas también acaecidas en la isla de Gran Canaria y silenciadas para el resto del archipiélago nos queda un largo camino para incorporar los usos de la memoria en la mejoría y avance de la democracia y nada sería más acertado a este respecto que promocionar en las enseñanzas medias tal y como se hace en toda Europa su estudio y comprensión pues hasta aquí la conferencia si quieren ahora me someto a en fin las preguntas que crean conveniente la función de una institución como esta la Fundación Pedro García Cabrera que lleva mucho tiempo promocionando debates y encuentros con gente del conocimiento de la cultura etcétera no puede suplir el déficit tan grande que en todo el aparato educativo existen las islas al respecto una institución privada y tal que tiene su capacidad limitada porque en fin uno por la propia profesión y tal cada año estás en contacto con nuevos alumnos etcétera y ves que hay un déficit enorme lo que tiene que ver con cualquier digamos pensamiento que esté fundado sobre un conocimiento más o menos aproximado sobre la historia inmediata la historia de los últimos 40-50 años en las islas y esto no es un fenómeno general porque uno tiene también la experiencia general de Europa digo uno tiene también la experiencia de que recibe alumnos Erasmus que no están en el mismo nivel que nuestros alumnos de aquí es decir da la sensación de que puede existir a través de la enseñanza de la enseñanza arreglada currículum como comenté el caso francés pero el caso italiano belga etcétera donde existe una preocupación por enseñarle a la gente que la democracia es un modelo que hay que construirlo cada día que requiere tener una ciudadanía con dosis de pensamiento y de conocimiento de cómo se ha construido eso que la democracia no cayó del cielo ni de un árbol que en España hubo 40 años de dictadura mientras en el resto de Europa existían ya modelos democráticos muy avanzados y que decir democracia no es solo decir la que también libertad de expresión libertad de organización y tal sino es sobre todo derechos sociales derechos laborales etcétera ¿no? por qué es tan avanzado por qué hasta fin y todavía con el tema de la crisis por qué para nosotros son modelos tan avanzados de estados sociales los países de centro y norte de Europa porque lleva muchos años en democracia y han generado toda una estructura que favorece la extensión de derechos sociales laborales etcétera y que también la sociedad se rearme para frenar el desmonte de esos derechos yo no sé si nos hemos parado a pensar que el desmonte que se ha hecho del 2008 para acá en el caso del Estado español sobre los derechos laborales es brutal o sea nos ha colocado muy atrás ¿no? pues bueno yo creo que eso se puede hacer tan fácilmente sin costos políticos grandes para el partido que los que los lleva a cabo porque bueno hay una hay un déficit de falta de conciencia democrática ¿no? pero creo que la escuela tiene que cumplir no hay otro no se me ocurre otra institución que pueda cumplir ese papel hay algunos anteriores que editó precisamente Antonio Bettencourt como director que editaban facsículos la provincia creo pero lo mismo mil autores y tal no hay es decir hay trabajo de primero no hay mucha gente que se dedique en Canarias a investigar la historia actual digamos en la Universidad de la Laguna soy yo solo yo bueno publico lo que puedo pero claro uno siempre publica monografía pues Tenerife en Rojo un libro que publiqué sobre luchas sindicales en la transición entre el 75 y el 77 pero son experiencias de luchas sindicales y tal y la mayoría de las cosas que publico por el por el sistema curricular español pues son en revistas científicas porque si no no me valen luego para mi carrera profesional tengo que hacer sexenios y todo este rollo si lo publico en libros de editoriales canarias no me lo cuentan que es otra cosa increíble o sea tú publicas un libro sobre cualquier aspecto de la historia de Madrid y te vale publicas cualquier cosa sobre Canarias y te dicen que es local y no te lo cuentan entonces te obligan a reinventarte a hacer cosas sobre todo a meterte en la ruta universitaria que es la que la gente no accede y tal porque son revistas sin recorrido en las librerías y tal pero lo que me estás diciendo no lo resuelve la cuestión de que puedan haber más profesores como Alberto Anaya o Agustín Millares en Las Palmas que hagan cosas y tal porque primero los materiales este tipo de materiales no sirven para los profesores que ejercen en las enseñanzas medias tú tienes que elaborar un material específico para la docencia para que los profesores de historia en los institutos tengan sus fichas de trabajo sus materiales didácticos y tal que a ellos no les suponga una carga de trabajo con la que ya tienen allá entonces ¿cómo se logra esto? esto lo tiene que hacer creo yo y ha sido uno de los grandes errores del gobierno autónomo que llevamos treinta o treinta y pico de años de autonomía y no se ha promocionado a coger un grupo de gente es decir venga vamos a investigar materiales para con este sentido historia tal cual para enseñar el asunto este a nuestros pibes y pibas en la edad de la adolescencia esto no se ha hecho fíjense que recordarán el libro aquel de la natura y cultura y tal que aquello fue un boom en su época pero que era para los pibitos de básica bueno eso se quedó estancado ahí la gente tiene ese conocimiento pues todo el mundo de la época tiene ese libro en la casa pero eso es claramente insuficiente esto requeriría un plan sistemático de equipos de trabajo para elaborar no ya por ejemplo de cara a ti que eres un intelectual y te interesa leer una obra de historia que eso también eso sí se puede hacer y tal pero yo me preocupaba más como como le damos material a los profes de institutos para que ellos puedan luego transmitir esta historia porque fíjate que los profes de institutos llegan con el libro de Anaya que tiene dos páginas sobre Canarias en la que hablan desde los guanches hasta ahora o sea nada lleno de tópicos y de tal y después es que yo creo que ha habido un interés realmente muy escaso y nosotros lo vemos en la digamos en todo lo que se promociona desde el ámbito educativo generalmente la consejería y tal se preocupa más por el día de Canarias y tal en los colegios de vestir a los chiquillajes de mago y darle gofio y papas arrugadas y tal oye eso no es Canarias mano si eso es una parte de Canarias pero no puedes reducir Canarias a eso tú tendrías que aprovechar ese día para hacer para que ese día sea la culminación de un año de aprendizaje sobre sobre cuestiones importantes de la historia pero porque estos se dedican a promocionar y no estoy hablando de en fin el que esté en la consejería da igual pero hay como una tendencia ahí a reducir todo a una cuestión como muy superficial así no no podemos abordar no podemos abordar construir una ciudadanía mínimamente seria aunque no llegues a la universidad ni tienes por qué llegar pero que cuando tú salgas de la enseñanza obligatoria por lo menos tengas ciertas coordenadas de la sociedad en la que estás viviendo hay que felicitarlo porque realmente si te pones a ver de todos los políticos y yo algunas veces he tenido contacto con algunos por cuestiones protocolarias de este y siempre le digo oye escriban sus memorias y tal me han dicho que José Carlos Mauricio estaba escribiendo una pero es como un ya es como un rollo como se dice un mito urbano de esto porque lo he oído hace años y no la veo enhorabuena yo creo que él, Hermoso Olarte en fin todos los que fueron personajes importantes aquí que usted fue vicepresidente del gobierno en fin que se puede contratar un periodista para que se la escriba usted le dicta y el otro escribe pero yo creo que no existe como esa cultura y luego uno ve por ejemplo otros territorios pues los vascos tienen todos tienen sus memorias publicadas y además tienen proyección española la de la de Arsayus o la de Anasagasti o la de no sé qué ¿no? todos los catalanes no hablemos ¿no? hombre ya sé que son nacionalidades con peso cultural dinero y tal pero los andaluces también ¿no? bueno nosotros la verdad es que somos un territorio pues más periférico y con atraso cultural mayor y tal pero no sé me parece que no tenemos como esa cultura de contar las experiencias simplemente como testimonios ¿no? claro ¿cómo se puede hacer una historia intelectual de los personajes más relevantes de la transición si ellos ni siquiera nos han facilitado ¿no? la labor de bueno sí uno tiene la la iniciativa de coger a uno y decir oye voy a entrevistarlo mi compañero Fernando Zabatello hace dos veranos entrevistamos a Manuel Hermos no para nada sino era en fin no lo vamos a publicar ni nada pues el hombre nos contó cosas interesantes pero bueno eso digamos lo usamos como material de reflexión interna para las clases y tal ¿no? pero eso no no se trata de eso esto lo hacemos nosotros porque nos dedicamos a investigar y jugamos con la historia oral y todos estos rollos ¿no? igual es que se investiga a parceros o a obreros o lo que sea pues también gente del poder y tal ¿no? porque bueno es un te va a aportar una serie de conocimientos que de otra manera es imposible ¿no? entonces siempre me ha llamado la atención ese desinterés que existe en las islas sobre este asunto y hay gente que por ejemplo Olarte Olarte fue un hombre muy próximo a Adolfo Suárez o sea el tipo podría contar entre sí los interesantes ¿no? de los procesos de negociación se me ocurre sobre la cuestión que planteaba en el texto de ¿por qué Canarias quedó colgada del artículo 151? que uno hace lucubraciones ¿eh? bueno pues pero sí pero no bien explíquelo explíquelo el momento que era un momento complicado por una ofensiva brutal de cada una de las islas independientemente contra la autonomía o sea en aquel momento se hubiese habido pues un referéndum y no hubiese votado ni el 20% de la de la gente o sea había un temor a plantear un tema y que nadie iba a quedar en una situación bastante incómoda se planteó bueno se fue dándole cuenta de que no se podía salir de aquella situación sobre todo si se iba por por artículo 151 tampoco podíamos ir por el 143 porque eran competencias muchísimo más reducidas etcétera etcétera bueno pues estuvimos dándole muchas vueltas muchas vueltas si yo podía contar alguna anécdota curiosa y al final se encontró una vía que yendo a las competencias del 151 que eran las máximas no pasar vía referencia la famosa lotraca que en Valencia ahí Valencia tenían un problema similar tenían un problema similar y al final sirvió la lotraca y ayer ellos lo lo hicieron a posteriori la lotraca y yo creo que fue una salida bastante inteligente porque se tenía más competencias salvando algunas cuestiones pues si la lotraca o la competencia son las mismas después había una batalla por la unidad de Canarias había una tendencia de todas lo que quedaba de la derecha más tradicional a romper yo que lo viví en Cabildo de y después en el gobierno yo por ejemplo muchos más tuvimos que me dedicaba todas las noches a ir pueblo por pueblo y tal para vender la autonomía y otras muchísimas personas y eso al final esa batalla se ganó fue complicado pero después hay otro factor que yo creo que ha sido injusto por lo menos en la primera fase porque me encontraba ese era el parrama en cada isla bataban cuatro cuatro tíos y y unir aquello aparte no nos conocían una anécdota pero tiene una importancia que una anécdota cuando estuvimos trabajando en el estatuto de la autonomía los diputados de la UCD de las de las palmas de la provincia no venían a Tenerife ni los de Tenerife y las palmas la reunión en la cual al principio participé teníamos que hacerla en Madrid como estaba ese era el panorama el panorama real de aquel momento bueno pues aún así salió aquello yo creo que mucho mejor incluso de lo que de lo que pensaba y después pues bueno cual el gobierno cual fue el primer problema que teníamos el tema de la educación y por eso recordarán que fue extraordinario el consejero Luz Baruana que mañana estará aquí pero era todo el gobierno todo volcado para la educación no hay las peleas de uno o dos tema de la cultura recordarás que Herrera Vique pues empezó a intentar hay varias cosas de la cultura tratar de fomentar con unas limitaciones económicas brutales en un momento que tenía que afrontar los grandes temas y al mismo tiempo buscar un sitio para meterlo a un sitio administrativo así fue el primer gobierno pues bueno pues se fue logrando se fue salvando el tema por ejemplo que es una de las cosas que se ha perdido también es el tema del debate pero yo recuerdo el tema comunitario tema esencial para Canarias desde las asociaciones de vecinos empresarios todo ello se debatía por todo el sitio no cuando asistieron más de 50 reuniones por todas partes había debate como este ejemplo como podía eso se ha perdido eso se ha perdido y cuando después hay una cosa importante en aquel momento con muchas dificultades recuerdo la ley de Aguas por ejemplo donde era un enfrentamiento brutal con todos los pero por eso se fue 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 una batalla una batalla de una cuando se cae empieza a caerse todo eso cuando llega las hayes a partir de ahí empieza la cultura se empieza a vivir el debate desaparecido con toda la excepción que puede que puede haber el debate desaparecido en Canarias una cosa terrorífica el indigenismo barato y tal de romería que no se puede convertirlo se empezó con las hayes o se fortaleció por decir que también históricamente también se sabe el debate que hubo en los años 30 pero todo eso empezó en la la política nosotros éramos políticos con los errores y tal pero éramos políticos y mandados cuando empiezan a mandar desde otro despacho de los despachos de gobierno cuando llegan los empresarios al gobierno a partir de ahí se empieza a acelerar las cosas y después pues bueno a peor no podía ser bueno pues porque lo que estás contando aquí más o menos todos podemos tener una idea pero en general ni para jorera idea del asunto la sociedad los dos millones de canarios ni idea ¿no? Sí, sí es que es como tú publicas eso la gente lo lee pues bueno primero serán sectores más o menos minoritarios y tal pero eso luego como cala ¿no? van papando y la gente va teniendo conocimientos y tal y podemos reflexionar pues esto que tú acabas de plantear pues luego el de a ti te dirá no, no eso no fue así y tal cada uno tendrá su punto de vista y en fin nuestra misión será leerlos y tal y tratar de acercarnos ¿no? a cómo puede ser un proceso de conocimiento más o menos científico a este respecto y tal ¿no? pero bueno sin todo ese material es imposible elaborar nada para los docentes para la sociedad para tal o sea que un medio de comunicación de vez en cuando diga bueno ahora tengo unas perras y tal voy a hacer una tirada de la historia de Canarias enésima vez y todo el mundo a repetir su artículo que ya ha publicado 20 veces no tiene sentido eso y luego yo creo que el tema este que planteaba de el Pierre Nora este que es un historiador francés de centro diríamos no es pero bueno es un tipo que tuvo digamos un enfoque le dio un enfoque a los estudios siguiendo un poco a Lucie Enfebre porque la verdad que en Francia hay una escuela historiográfica brutal es decir bueno nosotros enfocamos el pasado en función de los problemas que nos planteamos en el presente entonces vamos a construir hacemos las grandes preguntas que hoy nos atosigan y tal y a partir de ahí construimos los territorios de la memoria y tal es que por ejemplo a mí me llama mucho la atención el caso de Santa Cruz en Las Palmas no es tan brutal el rollo pero yo creo que aquí tiene un papel muy específico y esto no se escribe ni se reflexiona sobre el papel de la Capitanía la Capitanía General de Canarias aquí es un poder fáctico brutal desde las independencias de Filipinas Cubas y tal cuando la Capitanía General de Canarias se convierte aquí en un verdadero poder fáctico y eso yo creo que explica en buena medida los ritmos de la política provincial capitalina en Santa Cruz y como Santa Cruz atesora toda una estructura simbólica brutal del fascismo bueno no solo el fascismo sino gente como Weiler bueno nadie sabe quién es Weiler realmente pero oye es que Weiler fue creador de los campos de concentración fue una persona realmente brutal con los cubanos y con donde ejerció pero lo voy al tema de todo lo que es la parafernalia del mobiliario urbano en Santa Cruz yo no sé si a lo mejor los pibes de los barrios de Ofra y tal pasan por allí ellos no sabrán que eso es franco ni nada pero da igual porque en realidad no saben nada de nada da igual que sea franco hasta que llegamos al punto de que yo no sé si ustedes saben cuando empezó el tema este del debate de la memoria histórica con el gobierno Zapatero la ley y tal que estaba aquí de alcalde Cerolo y entonces le cambiaron el nombre al monumento ¿saben cómo se llama el monumento ahora? Monumento del ángel caído ¿quién es el ángel caído? ¿eh? no, no en términos bíblicos ¿quién es? el diablo o sea esta vez es la única ciudad del mundo que le tiene un monumento gigantesco al diablo es una locura ¿no? es un rollo y no genera ningún debate social el asunto eso es lo más dramático ¿no? del tema que no genera debate social dices tú mi madre esto es aquí hay un problema ¿no? cuando este tipo de debate que además en fin pues la historia de tu ciudad ¿no? tu espacio tu y bueno mucha gente el otro día oí un porque yo hago seguimiento de este rollo ¿no? el concejal en Santa Cruz de Ciudadanos diciendo que era una obra de artes lo de Ábalos esto bueno pero que es el mismo discurso el mismo discurso de siempre ¿cómo que es una obra de arte? me da igual que sea una obra de arte una estatua en una ciudad es una te está contando algo ¿qué está contando esto? esto está contando aunque tú le cambies el nombre esto está contando por su simbología por su estilo por cuando se hizo es un relato sobre sobre un espacio urbano no me vengas con la chorrada que es una obra de arte pues ponla en un museo o guárdala en tal pero no la puede porque ahí lo que está haciendo es celebrando está celebrando la figura del dictador o sea es que esto no existe en Europa de verdad no existe en los países por lo menos de la Europa bueno la Europa Oriental todas las estatuas de Stalin de Lenin y tal desaparecieron y en la Europa Occidental no sé ninguna capital me suena a mí y no creo que ni siquiera en ningún pueblo perdido exista un despliegue monumental que cante al fascismo no puede ser ¿no? algo no funciona bueno yo te diría que habría que diferenciar me parece que lo que pasa que esto ya en fin puede ser una una opinión como todas por otra parte rebatida ¿no? creo que en Canarias ha existido una diferencia entre los medios escritos te refieres la prensa escrita quizás de Las Palmas y otra en Tenerife hasta no hace mucho hasta que estaba vivo el dueño del día el día un periódico completamente infame y era el diario de mayor tirada en la isla pero un periódico realmente infame yo tengo un trabajo elaborado de estos para sexenio sobre el tema del racismo en las editoriales del día en 2006 y es brutal o sea es de una brutalidad descarnada y luego por no hablar del tema del insularismo y todo este rollo o sea que creo que habría que diferenciar que aunque siempre ha existido insularismo o de tal pero creo que aquí han existido algunos elementos de mayor agresivo pero sí creo fíjate que la ya que tenemos televisión autonómica y radio creo que que no cumplen el papel que deberían de cumplir ¿no? o están con el deporte o están con la tormenta de turno no hacen nada más que hacer digamos información muy amarillista y tal ¿no? y pues ya que te lo has montado eso podría ser un canal no solo para la memoria historia imagínate que puedes por ejemplo ponerle los dibujos animados a los pibes en inglés como se hace en todos lados y los chiquillos están viendo dibujos animados por la tarde y están aprendiendo inglés no sé no tienen una función educativa y es una pena porque bueno y es un medio que está ahí pero ¿cuál debería ser la función de los medios? pues está claro que transmitir el conocimiento en las dosis en las pastillas de conocimiento propicias para el ciudadano medio obviamente nadie se va a leer un tostón de tesis de nadie ¿no? a no ser que seas un especialista o te toque estar en un tribunal o tal ¿no? entonces yo creo que los medios lo que tienen es que permear el conocimiento es decir el conocimiento va desde los niveles de la élite y luego eso tiene que ir bajando y la función tanto de las enseñanzas medias por eso hacía referencia antes a esto ¿no? la producción de textos para las medias como el tema de los medios de comunicación debe ser dar el conocimiento adecuado para tus lectores ¿no? reducido en cantidad en uso del lenguaje y tal y facilitar ¿no? tienes que tener una función social eso sería lo ideal ¿no? sabemos hoy que los medios son sobre todo en fin son lobbies de poder ¿no? entonces bueno pero bueno ahí está realmente uno echa de menos el tema de la de un medio público como la televisión y la radio autonómica deberían de jugar otro papel distinto al que hacen por ejemplo bueno a lo mejor una conferencia y tal tiene poco dinamismo tal pero cosas parecidas o cosas con este contenido adecuada a medios audiovisuales yo creo que sí lógicamente debería ser una función de la televisión pública porque las privadas no lo van a hacer las privadas van a buscar audiencia y tal y esto son como inversiones a medio largo plazo no sé si ustedes se acuerdan bueno y todavía sigue teniendo un poquito de esa producción y promoción de la cultura a las dos pero a finales de los 70 y en los 80 que hacían los debates de cineforum que eran algunas veces sesudos hasta las 2 a las 3 de la mañana y tal los veía quien quería pero bueno ahí había y la televisión no se tiene porque es pública no se tiene por qué regir por un criterio de rentabilidad meramente económica sino tú estás dando información formando a la gente para en fin porque igual tú llegas cansado del trabajo a todo el mundo no le gusta leer ni tal y te pones a ver la tele no tienes por qué estar viendo telebasura constantemente que es lo que se promociona ¿no? no digo que no veas telebasura puedes verte si te apetece y tal pero tiene que haber como una opción ¿no? de ver cosas en profundidad también el tema de las televisiones en el caso del Estado Español ha estado excesivamente politizada en el mal sentido de la palabra porque en fin llega el PP al poder desde que llegó ahora con Mariano Rajoy y hay un revival del nacionalcatolicismo brutal un cine trasnochado unos programas que son nostalgias de nostalgia y los 80 que chachi los 90 no sé qué y siempre el mismo rollo siempre sacan los mismos entrevistadores entrevistando el otro día yo no la veo debo reconocer que soy futbolero y solo veo fútbol pero el otro día pinché la 1 y estaba este nota que es andaluz tipo alto de Ojorne se llama Bertino entrevistando a la nieta de Franco yo flipé digo qué es esto por favor cómo puede ser posible esto la 1 en emisión de máxima audiencia por eso claro que tú lo promocionas pero es que lo promocionas yo voy a una tertulia que me invitan los viernes que un poco tal pero bueno solo ir a la radio autonómica el otro día nos cogió la tormenta y digo chac ahora tenemos que estar una hora entera yo claro la tormenta si llueve hace tanto y ya no tengo nada más que decir ¿sabes? y entonces es un rollo y ellos están 24 horas con la tormenta y dicen bueno si hay una tormenta no pasa nada ocurre esto ocurre esto en invierno o en otoño pues nada muchas gracias por la invitación y por el ratito recuerden que mañana a las 7 a la misma hora en la segunda parte con Cecilia Gavíguez debemos saber y muchas gracias aplausos gracias aplausos gracias